Te diré que es que ha gustado bastante entre los vecinos del pueblo. El primer número se ha agotado en un visto y no visto, que no pensaba yo que fuera a tener esa aceptación. Enhorabuena. Bueno, enhorabuena a ti también. Que la idea en un principio es tuya. Yo la verdad es que tengo que darte las gracias. No, no tienes que agradecerme nada. Sí, sí, sí. Y tengo que agradecerte. Porque fuiste tú la que creyó en mí desde un principio, cuando nadie lo había hecho. Oye, y las cosas entre tu madre y yo no van tan mal, ¿verdad? Yo creo que empiezo hasta a caerle bien. Igual, bueno, no, pero por lo menos que me tolera. Ya, bueno, sí. Quizás no tengo que intentar forzar las cosas y no le voy a caer bien a tu madre. No, es que no dejes que te calles. Vale. Me callo, me callo. Perdón. Es que tengo algo muy importante que decirte y si no... Vale, vale, espera. Déjame por favor hablar a mí primero, ¿vale? No, no, vale. Habla tú primero, pero rápido, porque necesito sacarme esto de dentro, de verdad. Vale, espérate. Julia, yo no soy tonto. Tú llevas unos días muy rara conmigo y sé perfectamente lo que vas a soltarme. Lo dudo mucho. Vas a decirme que gracias por el apoyo, que estás muy a gusto conmigo, pero que esto no va a funcionar. Ah, pues sí que era algo parecido, sí. Yo ya te conozco desde hace bastante. Aunque bien, bien, no nos hemos conocido hasta hace poco. Y sé que te hice daño y que con todo eso de los artículos y, bueno, como me porté contigo, no es fácil que olviden ni que perdonen. Pero también sé que estás enamorada de Tirso. ¿Y eso, desde hace cuánto que lo piensas? Eso que me has dado. Leo, ¿qué vamos a hacer? Mira, ahora que están las cartas sobre la mesa, yo voy a hacerte una propuesta. Mira, Julia, tú me has cambiado la vida. Tú me has ayudado a abrir los ojos y a salir de un círculo de cinismo y de rabia en el que estaba completamente atrapado. Me has ayudado a reconectar conmigo mismo, ¿sabes? Y yo sé que tú estás conmigo para intentar olvidarte de Tirso. No. Sí, sí, pero de verdad que no pasa nada. Yo lo que quiero conseguir es que de verdad tú te olvides de él y te enamores perdidamente de mí. Si me dejas intentarlo. Estás loco. Bueno, pero te encanta, ¿no? ¿Qué me dices? ¿Tú crees que esto tiene algún sentido? Si no funciona, no funciona. Pero tendremos que intentarlo. ¿Qué me dices? Gracias.